Buenas noches, muchas gracias. Quenos aquí en el Teatro Caras y Caretas con Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar. Hola amigos, buenas noches. Y con mucha gente amiga que se ha acercado a ver este programa o lo que fuere. Hablaremos esta noche del opio y la morfina. No se entusiasmen, escuchen. El hombre que salvó Alexander Selkirk de la isla Juan Fernández en 1709 se llama Thomas Dauger. Y capitaneaba el Kyuk, un barco con patente de Corso. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente. Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. Dejaron una isla desierta y se las tomaron, porque el tipo andaba a saber lo que había hecho. En esa historia se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe. Allá por 1710, Selkirk y su salvador, Dauber, llegaron a Londres con un valioso botín. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho. Y el otro, Dauber, pretendía ser médico, pero más bien era un sanador que no tenía ningún estudio. Dauber, empezó este hombre, Thomas Dauber, a producir un medicamento nuevo, una mezcla de opio y de hipepacuana que se vendió durante muchos años en frasco con el nombre de polvos de Dauber. Muy bien. Cuenta que una pequeña dosis bastaba para calmar cualquier dolor. Pero Dauber empezó a recetar audazmente dosis mayores. Y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran un testamento antes de tomar esas dosis. Cuando aparecieron aquellas prescripciones homicidas, en realidad ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de la amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios y de estos a los árabes y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales por último lo impusieron, lo impusieron a los chinos. Durante todo ese tiempo el opio hizo posible la práctica de la medicina porque era la única droga capaz de producir sueño con cierta facilidad. Pero el capitán Dauber puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, algún opio que andaba por el mercado estaba adulterado y se volvía inocuo. O sea que vos tenías dos alternativas con el opio. O no te hacía nada o te mataba. Y bueno, como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauber, surgió una generación de doctores que habían aprendido que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Así que los tipos empezaron a preferir que los pacientes gritaran antes que someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones era imposible despertar. La verdad es que ya desde la antigüedad las dosis de opio no podían precisarse. A veces venía puro y virulento y a veces inoperante. Allá a finales del siglo XVIII, un muchacho llamado Friedrich Serturner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo como para andar haciendo mezclas precisas. Y este muchacho aprendió rápido, el muchacho digo S.T., Serturner, ¿no? Serturner, porque era alemán. Aprendió rápido a mezclar fármacos y a preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido para el dolor que no servía para nada. Kramer y su discípulo recibían quejas acerca de los nulos resultados de las dosis que vendían. Serturner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años, Serturner. Consiguió aislar del opio unos cristales. Ya existían estos cristales en el opio primigenio y producían un sueño feroz. Serturner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes, ¿no? Obligó al primer perro que encontró lo obligó a tragarse esa sustancia y el perro durmió dos días y después se murió. Entonces, Serturner redujo la dosis a la mitad y chau. ¿Chao qué? Otro perro murió. Después de reventar varios perros acertó con la cantidad adecuada y escribió entonces al erudito llamado Tromsdorf que era de la Universidad de Erfurt escribió lo siguiente Tengo la carta aquí, ¿eh? No, señor. He tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. ¿Era alemán el tipo, ¿viste? Sí. Es el elemento narcótico específico del opio el Principium Somniferum. ¿Ve que era alemán? Ah. Y el profesor Tromsdorf o mejor dicho Tromsdorf lo humilló publicó en la Universidad el informe de Serturner pero agregó Estos informes está escrito con la misma tinta Estos informes contienen una página en blanco Sugestiones interesantes pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio estén terminadas. Punto. Chau. En 1806 Serturner se instaló en la ciudad de Einbeck al sur de Hanover por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar cañones pero un tiempo más tarde continuó con sus investigaciones e hizo algo muy audaz reunió a tres pobres diablos del pueblo tres niatos cualquiera y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio y Serturner les ofreció una poción de su preparado para tranquilidad de su visitante advirtió que él también iba a tomar dice la crónica que Serturner vio que los visitantes se volvieron pálidos y sudorosos el propio Serturner se sentía mareado pero se mantenía sentía con la cabeza lo que los otros decían por ahí se reía al rato uno de ellos cayó al piso y se puso a roncar otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás el último quiso rajar pero a mitad del camino se sentó en el suelo Serturner que fue el que más aguantó tomó nota hasta que él mismo cayó unas horas más tarde Serturner recobrió la conciencia y vio que los tres muchachos todavía dormían vio también que tenían la piel un poco verde ahí se asustó y les dio vinagre tuvo suerte porque aunque débiles y nauseosos los muchachos regresaron a su casa después de aquel experimento Serturner redactó un nuevo informe y le dio nombre a este derivado recordando a Morfeo el dios del sueño y lo llamó Morfina el informe recorrió varias academias quien más felicitó a Serturner fue nuestro amigo Guy Lussac aquel científico francés que da nombre a una calle en una de cuyas esquinas la que cruza con el boulevard Saint Germain venden sándwiches de mortadez no debe haber ninguna guía turística que consigne ese dato bien aparecieron disputas por la patente del descubrimiento y estas disputas le arruinaron la vida a Serturner el dinero llegó demasiado tarde Serturner no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores se rajó de la ciudad se estableció en Hamelin y vivió allí 20 años amargado nadie lo reconocía por su descubrimiento la morfina que era muy utilizada parecía haber existido siempre y nadie le reconocía los méritos al pobre Serturner a los 57 años empezó a sufrir terribles dolores pero se vio privado de los beneficios de su medicina porque estaba muy débil y no la podía tomar y no existía todavía la aguja hipodérmica y Serturner se murió sin amigos este es otro dato que no tiene que ver en 1841 un último detalle en 1852 el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable pero el doctor este Wood pagó caro su descubrimiento un terrible y extraño mal tomó a su esposa la señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso así que esto tiene una moraleja que es no conviene descubrir la morfina esta es la historia del pobre Serturner del pobre Wood y del opio y la morfina ¿a quién quiere dedicar la historia? bueno a estas dos personas Serturner y Wood hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre el opio y la morfina el discotecario sin embargo amante de las metáforas junto con un oyente me convencieron de oír la canción que se llama Duerme y que escucharemos en la clásica versión del trío argentino y de paso podrán saber a a dónde robamos mandarinas adelante se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul yo quiero que cierren los ojos mientras hablamos de la hada bella porque enamorosa una estrella volando a su frente del cielo bajo duele o vuela que del bosque la noche encerró duele sobre el trébol que en el campo su alfombra acentió duele que los lobos a tus sueños jamás llegarán duele duele que la estrella a tu lado también dormirá la flor es una mariposa que sobre un árbol queda dormida y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol en cambio la noche es un día que va vistiendo trajes de sombra y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia los vientos y el sol duerme como el alba que en el bosque la noche encerró duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió duerme de los lobos a tus sueños jamás llegarán duerme de la estrella a tu lado también dormirá dormirá era letrío argentino la venganza será terrible duerme en el conurbano hay una red informativa periódico el uno unlan tv radio universidad agencia cetis el uno digital todos conectados instituto de medios de comunicación universidad nacional de la matanza y ya llega al teatro caras y caretas nuestro querido nunca bien ponderado maestro el sordo arnaldo canse que acompañen esta noche nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre Manuel Moreira el señor Maretina y Caco Dolina y su mamosa y el licenciado penta académico bueno a ver muchos pedidos hoy bienvenido maestro bienvenida gente del trío sin nombre a ver le piden every breath you take por ejemplo bueno puede ser si si puede ser casi pero enrique tío 1 1 2 3 y every breath you take every move you make every bond you break every step you take I've been watching you every single day and everywhere you say every game you play every night you stay I've been watching you oh can't you see you belong to me you belong to me I have a power race with every step you take every move you make every bond you break every smile you fake every claim you stake I'm watching you I'm watching you since been gone I've been lost without a trace I dream and I I can only see your face I look around but it's you I can't replace I've been so bold I've been long for you and embrace I can't cry baby baby every breath you take every move you make every bond you break every step you take every single day everywhere you say every game you play every night you say every breath you take every move you make every bond you break every step you take every single day everywhere you say every game you play I've been watching you Maestro, ¿no quieres ser cuando tú no estás? Sí, cómo no Solo en la ruta de mi destino Sin el amparo de tu mirar Soy como el ave que en el camino Rompió las ruedas de su cantar Cuando no estás La fe no presunta Si tú te vas Me envuelves la bruma El sol, el sal, la fuente Y las estrellas Pierden para mí Su seducción Cuando no estás Cuando no estás Muere mi esperanza Si tú te vas Si tú te vas Se va mi ilusión Oye Mi lamento Que consigo al viento Todo es dolor Cuando tú Cuando tú Tú estás Si tú te vas Aquí para Gabriela le piden Muchacha ojos de papel Usted trabaja en el centro de Soleil? Muchacha ojos de papel ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana Suba el sol Muchacha, piel de rayo No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Te robaré un color La, 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 la 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 Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Te robaré un color Aquí para Hilda de parte de Héctor Le piden parוע adamur Usted puede estar para eso Es una canción también para el circo de Cholet. Es la canción que ha recorrido más películas. Está Medianoche en París, de Budiales, pero también en Casablanca. Y en todas las películas francesas. Todas las películas. No hay una película francesa donde no canten Palmo d'Amour. Palmo d'Amour, redite-moi de choses tembres. Votre, vos discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Palmo d'Amour. No hay una película francesa donde no canten Palmo d'Amour. No hay una película francesa donde no canten Palmo d'Amour. Es una película francesa donde no canten Palmo d'Amour. Palmo d'Amour. Votre, vos discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Palmo d'Amour. Por vosotros, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Palmo d'Amour. Bueno, a ver, al trío sin nombre. ¿Quieren cantar algo más al trío sin nombre o está bien? Sí, por supuesto. Siempre estamos con estas ganas de cantar. Esas ganas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nosotros queremos darle lo mejor a esta hinchada que se lo merece todo. Pero qué hinchada si estamos hablando de música. Ah, perdón. Estuve escuchando el programa de Gonzalo Bonadeo y al mismo tiempo el del Pollo Coso. Señor, le piden al trío sin nombre, por ejemplo, Fat Bottom Girls. Muy bien. A modo de ese poesía. ¿Va? Un, dos, tres. ¡Gracias! I knew life before I left my nursery Left a long way, big fat penny She was such an naughty nanny Keep me woman, you made a bad boy out of me Oh, you're gonna take me home tonight Oh, down beside the red firelight Oh, you're gonna lay it on him But fat bottom girls, you made the rock'n'world go round Fat bottom girls, you made the rock'n'world go round Fat bottom girls, you made the rock'n'world go round Es el trío sin nombre Bueno, tenemos que ir redondeando, me dicen así con... Bueno, lamentablemente Y algunos pedidos coinciden en temas de los Beatles, pero diversos temas de los Beatles Bueno, quizás lo puedan resolver de una manera... Eso es redondear Sí Bueno, vamos a hacer toda la discografía de los Beatles Muy bien Sí ¿Va? Sí Un, dos, tres Yeah Sgt. Pepper's Lonely House Club Band We hope you have enjoyed the show Sgt. Pepper's Lonely House Club Band We're sorry but it's time to go Sgt. Pepper's Lonely 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 Host Club Band We'd like to thank you once again Sergeant Pepper's one, only lonely, ask the pen He's getting very near the end Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely Sergeant Pepper's lonely, ask the pen Love, love, love Love, love, love There's nothing you can do that can't be done Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say, but you can learn how to play the game It's easy Nothing you can make that can't be made No one you can save that can't be saved Nothing you can do, but you can learn how to be in time It's easy All you need is love All you need is love All you need is love Love is all you need All you need is love All you need is love Everybody All you need is love Love is all you need 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 She loves you Love is all you need Love is all you need Love is all you need She loves you Yeah, 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 yeah El trío sin nombre Bueno, ¿qué quieren que canten? El solero colorado, quiero yo Bueno, bueno Señores, nos vamos Sigan en Aire 750 Chao Muchachita, muchachita La peineta, ponete al pelo Vamos a misa El solero colorado, no te pongas Porque en la calle se escandaliza Una vuelta a la plaza Para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa Y una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Y una que otra mirada va Mirada viene, mirada Por eso te aconsejo que vayas a misa Cholomí, Cholomí Pedirle a San Antonio que te mande un novio Cholomí, Cholomí Por eso te aconsejo que vayas a misa Cholomí, Cholomí Pedirle a San Antonio que te mande un novio Cholomí, Cholomí Cholomí, Cholomí Cholomí, Cholomí Cholomí, Cholomí Cholomí, Cholomí Cholomí ¡Adiós! Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué podemos robarle a los vecinos? Un informe que es útil para mejorar nuestras economías robando algún objeto que necesitemos al vecino. El vecino siempre tiene las cosas un poco al alcance de nuestra mano. Esta frase puede tener muchas interpretaciones. Entonces hemos hecho aquí una lista de las cosas que uno puede afanarle al vecino sin que se dé cuenta. Ah, ese es el secreto, sin que se dé cuenta. En las vecindades de las casas de departamentos hay espacios comunes, por ejemplo la terraza, donde se cuelga la ropa y ahí podemos afanarle. Primero ropa. Pero se la van a ver puesta la ropa después. Señor, una camisa, ¿quién me la va a reconocer? Una camisa blanca, que el tipo va a mirar a ver si... La compré en el mismo lugar, señor. Pero es raro, señor. Usted espera, espera un día que no hay nadie arriba, es más facilísimo. Sí, usted va. Elige, va a elige, tranquilamente. A ver, me está gustando esta camisa a cuadros. ¿A cuadros o es más sospechosa? A mí me gusta a cuadros. Y bueno, pero... Si me voy a ensuciar... No, bueno, pero... Que sea por algo que realmente me guste. Pero usted se lleva esa camisa a cuadros. Bueno, está bien, la dejo. No, bueno, no... Lo mejor es ropa interior, robar la ropa interior. Sí, bueno. Porque el tipo va a empezar a ver si tengo puestos sus calzoncillos, no se va a perder. Pero no me interesa robar los calzoncillos. Porque, sí, cómo no. Usted a lo largo de toda su vida, por ahí, gasta en calzoncillos una suma que le permitiría comprar un auto. Es decir, ¿cuánto se cambia mucho el calzoncillo usted? Usted no ha escuchado todas las cuentas que se hacen últimamente, incluso acá en este programa. Si juntáramos todos los jardines de infantes, qué sé yo, podríamos comprar calzoncillos. Bien, afanemos la ropa al vecino. También se puede, en las casas, robar la ropa con más dificultad, ¿no? A través de la medianera, pero hay que tener una mano larga. Es más difícil, es más difícil. Los broches de la ropa. Los broches, ¿por qué los broches? Para ir en bicicleta a alguna parte y no encuentro un broche por ningún lado. Yo cada vez que quiero salir a andar en bicicleta, al final tengo que ponerme los pantalones adentro de las medias. Sí, qué lindo. Lo cual no está bien visto por las damas. No, el broche tampoco. Uno llega, por ejemplo, a un baile. Yo a veces voy a bailar los sábados, ¿no? Sí, lo felicito. Y si ven que tenés broches, ya saben que estás en bicicleta. Pero sabes que si no hay broche. Y entonces sos un poco más atractivo, porque la mina sabe, si bailo con este, por ahí me llevo a mi casa. Ah, yo pensé que lo iba a ocultar el hecho de... No, ¿cómo voy a ocultar algo tan jerarquizante como la posesión de una bicicleta? Es preferible una bicicleta que nada. ¿Usted qué? ¿Prefiere irse con un tipo que vino a pie? No, yo no me quiero con ningún tipo. No, yo prefiero un tipo que me lleve en la bicicleta montada en el manubre, en el caño, donde sea. Otra cosa, los juguetes que los niños dejan en la puerta de calle o en el porche... ¿Cómo le va a robar un juguete? Se lo afana, se lo afana. Pero eso después se... Total, eso enseguida dice, uy, lo perdió, mi hijo pierde todo. Igual se lo regala a su sobrino. Pero el niño llora porque perdió su juguete. No llora, ¿cómo va a llorar? Perdió su juguete. El niño no llora porque pierde los juguetes, no se da cuenta que los perdió. Pero ¿cómo que no? Y además un día viene su sobrino, lo viene a visitar con ese juguete. No viene mi sobrino a visitarme. Lo que no hay que hacer es dárselo al hijo propio, para que juegue en las narices del niño, el niño robado. Después, sifones. Ese es un clásico. Viene el sifonero, deja los sifones, afanale uno. Y listo. Lo que pasa es que ya nadie quiere robar sifones, ¿verdad? ¿Qué quiere? El diario. Tampoco. El diario ni siquiera es necesario robarlo. Usted se levanta temprano, lo agarra, lo lee, después lo dobla y se lo da de nuevo. Todo eso, junte toda esa plata, ¿eh? Juguetes, sifones, ropa, broches, calzoncillos, el diario, revista lo mismo. No hace falta que se lo haga. Después, bueno, lo clásico, fruta de los árboles. Bueno, eso. Si su vecino tiene un árbol muy vecino a su casa, limones, por ejemplo. Los limones están caros, ¿eh? Bueno, sí, pero si le entra una rama en su terreno. Es suya, para mí es suya. ¿No es robo? Para mí no es robo. Esa yo se la arranco directamente cuando está el tipo mirando. A ver, bueno, y se voy a juntar unos limones. ¿Por qué anuncia así? ¿Qué es un compadrito? Porque, claro, para que el tipo sepa. ¿Y por qué? Además le mueve el árbol, ¿vio? Porque usted tironía, por ahí no sale fácil. El tipo dice, ¿qué me anda a fanar? Este espacio es mío y todo lo que caiga, etcétera. No, bueno. Bien. En general yo creo que todo lo que se puede alcanzar desde la medianera, de algún modo te pertenece. No, de algún modo no, porque si usted... ¿Qué es alcanzar? ¿Con un paro vale también? Bueno, pero con la mano. Frutas, cosas que el tipo deja ahí. Pero el tipo deja un maletín con un millón de dólares. Bueno, que es en brome. No, que bueno. Igual. Huevo del gallinero le puede afanar también. Ah, la huevo. En el caso de gallineros que están ahí lindando con su propiedad, usted ahí sí puede meter la mano. Animales le puede robar. Bueno, sí. Si a usted le interesan. A veces se pasan solos los animales. Bueno, bueno, se pasó, chao. Pero los tiene que devolver. Y no es cuatrerismo eso. Si un animal se pasa a su casa, bueno, ya está. No, bueno, no. Discúlpeme, pero este gato es mío. A mí se me pasaba en un lugar donde vivía antes, se me pasaba una tortuga. Oh, bueno. Y el tipo me la venía a pedir. ¿Y usted se la devolvió o no? Y la iba a buscar, digo, no sé. ¿La venía a buscar o usted se la tiraba por arriba de la medianza? No. Digo, esperá que la busco y la encontraba y se la ofrecía como un pebé. La tortuga se confunde mucho con los sándwiches. Sí, es como pebetes. Con los pebetes. Sí, sí, sí. Es muy parecida. Bien. Después todo lo que cae en forma casual, poner la pelota de los niños. No, eso no. Cae, es tuya. No, señor. Algo, ropa colgada que se lleva al viento. Se vuela la ropa. Se vuela. Bueno, cayó en... Mía. No, no, no es tuya. Lo que se llama, se grita lo que en términos jurídicos se llama pelito para la vieja. Así que es una solicitud verbal de propiedad sobre un objeto que uno acaba de tomar en su mano. Bueno, no, pero... Toma la pelota y se pelito para la vieja. No, pelito para la vieja, no, señor, lo tiene que devolver. No, también, ¿sabe qué otra cosa se puede robar al vecino? Cosas de la parrilla. El tipo está haciendo un asado. Sí, los chorizos. Y usted, de alguna manera, por el alambrado, qué sé yo, puede acceder y le afanan los chorizos. Está fantástico. Mire, estamos prácticamente construyendo un presupuesto íntegro. Sí, yo estoy haciendo la cuenta. Está haciendo la cuenta, son millones. Bueno, no sé si están... Millones. Ahora, también hay que decir que hacer un agujero amplía los horizontes. Sí. Esa es una frase muy común de Keynes. No, pero no lo dijo así. No, supongo que no. Hacer un agujero amplía los horizontes. Pero usted ya es un boqueteero. Ahí lo que usted puede robar es ilimitado. Sí, pero para eso... Porque cuando los vecinos se van, usted entra por el agujero. Pero usted es un chorro, o sea... Claro, soy un chorro. ¿Usted calculó alguna vez qué porcentaje de la población de la Argentina es chorro? No, no lo calculé. Prácticamente el 100%. Hágase la siguiente experiencia. Usted deje un celular en algún lugar. Sí. Y vuelva. Vuelva a los 10 minutos a ver si se lo devuelven. Y lo que verá es que se lo han llevado. Se lo hicieron. Se lo hicieron. Se lo afanaron. Bueno, pero eso se lo encontraron. Deje cosas... Deje cosas al alcance de alguien. Se las va a afanar. Está instalada, o está instalándose... En la sociedad argentina, la sensación de que después de todo, robar no está tan mal. Yo no tengo un gran apego por la idea de la sacralidad de la propiedad. No me desmayo como muchos cuando hay un saqueo. Hay un saqueo y la gente se desmaya. Pero alguien ha dicho que tal vez ese saqueo demuestra que aún los que se oponen visceralmente a la sociedad de consumo siguen perteneciendo a la sociedad de consumo aún cuando la combaten. Hacen un saqueo, supuestamente en contra de la sociedad de consumo. Pero lo que hacen es apropiarse de objetos y llevárselos sin pagar. Es decir, siguen siendo esclavos de esos objetos. Pero bueno, no es esto de lo que veníamos a hablar. No, estamos... Sino de la posibilidad de afanarle cosas al vecino. A mí me parece que el artículo de limpieza es clásico. Y bueno, el artículo... ¿Quién no se afana una escoba? Porque la escoba, podés tantearla... Además, siempre los vecinos dejan la escoba en un lugar muy accesible. Sí, a veces hay una forma de robo al vecino, que es una forma institucional del robo, que es pedir prestado algo y no devolverlo. Y después insistir en que es propio. Es cierto. Incluso se ha dado caso en que el verdadero dueño del artículo que se ha pedido prestado y no se ha devuelto, agotadas las maniobras para la devolución, entra por otro circuito y lo pide prestado. O sea, pide prestado el mismo artículo que le han pedido prestado y no le dan devuelto. Pero el otro tipo cree, el ladrón, que son todos de su condición, el otro tipo se niega a prestarlo. Dice, disculpá, pero no te lo puedo prestar. ¿Pero por qué no lo podés prestar si lo estabas usando? No, porque no acostumbro a prestar cosas. Pero lo estabas usando, veo que está ahí, es un desperdicio. No te lo puedo prestar, lamentablemente. La bordeadora para cortar el borde del pasto. No, no, la bordeadora y la guitarra no se prestan. Pero yo pedí la bordeadora, no la guitarra. Bueno, te digo por si se te ocurre cortar el pasto con la guitarra, cosa que muchos hacen. Bien, ahí, bueno, con el agujero usted puede afanar zapatos, instrumentos musicales, alfombra. Ah, una cosa que se roba mucho es la alfombra de la entrada. Ah, el felpudo, dice usted. El felpudo, que dice, benvenuto. Sí, benvenuto, welcome. A mí me robaron un pedazo de alfombra. Yo tenía una alfombra italiana que decía benvenuto. Y le afanaron un pedazo y me quedó, que decía Uto, un pedazo de alfombra. Qué prolijidad. Sí, sí. Y todos me tocaban el timbre. Sí. Y preguntaban si era aquí. ¿Y qué le parece, señor? Le dejaron. Una cosa que se puede robar también es el timbre. Sí, se han afanado porteros eléctricos en algún lugar. Por eso. Con más razón que el timbre, ¿no? Bueno, claro. ¿A usted le gusta el portero eléctrico, así como institución? ¿Tiene portero eléctrico? No, tengo un timbre. Ah. Pero, ¿quién es? No, estaba probando el timbre. No, el portero eléctrico, veo que ahora hay uno muy sofisticado. No es cualquier... Sí, buenas tardes. Venía a comprar un portero eléctrico, quería saber cuál es el último grito. Mire, el último grito... El último grito es porque después que uno pone portero eléctrico ya no son necesarios los gritos. El grito o el piedrazo a las chapas... No, ya viste. ...es, digamos, una cosa muy rústica, ¿no? Sí. Y no hay un timbre que suene... De anunciarse. Claro, no hay un timbre que suene como piedrazo a las chapas. No, no, no. Pero hay gente que arriba en el fondo y no escucha cuando uno golpea la puerta. No hay timbre, qué sé yo. Entonces uno grita y tira piedrazos a las chapas. El tipo oye el piedrazo, brumo, y después... ¡Ey! Sí, sí. ¡Ey! ¡Pelusa! Y por ahí se asoma ya desde el fondo de un pasillo inescrutable y pronuncia la clásica... ¿Quién es? Bueno, todo eso desaparece con el portero eléctrico que quiero instalar. Bueno, este tiene cámara... ¿Para qué? Porque usted ve quién es. Usted de cada lugar. Pregunto. Cada lugar tiene... Porque suena el tipo... ¿Quién es? Pregunta y el tipo me dice. No, pero veo que usted dice... Es mucho más fácil y más práctico que andar tratando de desentrañar quién es en esas cámaras. Bueno, le sale... ¿De una de las cámaras de seguridad que hay? Es imposible descubrir a ningún ladrón. Pero veo que se hace... ¿Cómo reconoces a un tipo que viene caminando y es una sombra? Pero le acerca la cara, vio la cámara, que se le forma toda la cámara. Sí, ¿y quién sos? Dice, soy yo, soy Karina, mi amor. ¿Karina? A ver. Mirá. No, no. Date vuelta, mi amor. La cámara la tiene que poner a una altura razonable. ¿Por qué hay timbres que están muy altos? A mí me parece. Para deshacerse de los amigos demasiado bajos. Pero debe ser. Es una forma de discriminación. Usted en su casa tiene el timbre muy alto. Personas que van con paraguas a los días de sol. Es para tocar los timbres demasiado altos. Es por eso. En su casa el timbre está muy alto, por ejemplo. ¿Le parece? Sí, a mí me parece. El otro día casi no llego. En un tiempo ese timbre estaba un poco electrificado. Y una de nuestras compañeras siempre venía y gritaba. Tocaba timbre y no sonaba el timbre, pero sí el grito de ella. Tocaba y ¡ah! Entonces salíamos a atender. Ahí llegó. Bueno, cuénteme cómo es. Bueno, y el timbre este, también usted se puede poner el nombre. Pero vio que, como en algunos otros países, se pone la familia que vive en el lugar. Usted pone Dolina. No me gusta eso, ¿eh? Y bueno, sí. A mí no me gusta que cualquier desconocido sepa cómo me llamo. Y bueno, pero está así. En muchos lugares le llega el correo, vio que tiene el timbre, el apellido. En muchos tienen el timbre. ¿Y qué más? Tengo que poner más datos. Por ejemplo, ¿de qué trabajo? No, no ponga todo. ¿Cuál es mi color favorito? No, señor. ¿Qué va a poner todo eso en el portero? Bueno, ¿y qué? ¿El tipo toca el timbre y qué? Y dice, bueno, yo ya sé, si me olvidé que es el segundo. ¿Cómo hago yo? Porque tiene este aparato algo para hacer creer que no estoy. No lo atiende, señor. Dice, no toca el timbre. Pero yo quiero que el tipo enseguida se percate que no estoy. ¿Para qué? Porque hay tipos que uno no atende y siguen ahí. Y no se van. Ah. ¿Sabes qué tendría que haber o lo que pienso? No sé si no hay. Que el timbre pueda estar con una luz verde o una luz roja. Roja si no está, verde si está. Claro. Si usted no está, luz roja. Sí, bueno, pero imagínese, los ladrones, los ladrones como nosotros, enseguida se dan, dice, uy, mirá, justo no está, voy a entrar y le voy a robar un bandoneón. Claro. No, tiene razón, pero, claro, además ahora que lo pienso, usted quizás quiere no estar para alguien, pero sí estar para alguien. Claro, claro, no quiero, yo quiero fingir que no estoy para algunas personas. Claro, ese es más difícil. Entonces, hola, ¿quién sos? Fulana. Ah, no estoy. No, no. Tiene que haber un contestador automático. ¿Vos tocaste el timbre? ¿Vos tocaste el timbre en la casa de... Tocaste el timbre en la casa de... Y ahí completa usted. Mamerto. En este momento no estamos. Sí, en este momento no podemos atenderte. No podemos atenderte, mitad porque no estamos. No, no diga que no estamos. En este momento no podemos atenderte, ha sido un placer que nos visites. Si trajiste algún regalo, pasalo por abajo de la puerta. Al segundo intento de tocar timbre, usted será electrificado. Eso sí está bien, que el voltaje vaya creyendo... A cada toque. A cada toque. O sea... Al quinto toque te quedas cero. Sí, sí. Y lo va a pensar, va a ver qué va a decir. Bueno, está muy bien. Eso es todo. No le gustan las cosas, las campanas, es la cosa más políticamente correcta. No, no, no. ¿Qué política de las campanas? Políticamente correcta está loco usted. Pero es más cool. No. No más cool, más cool. Una cosa que yo le robaría a los vecinos, volviendo a ese tema, son los números de la puerta. Eso se roba mucho. Sí, ¿no? Especialmente si en vez de tener todos los números juntos en una chapa, los tipos lo tienen separado. Claro. Son unos giles, porque esos son los números que interesan. Sí, pero también lo hacen porque los vendedores lo venden así, porque no le van a meter toda la cifra entera. Lo venden suelto, entonces yo voy a poner 4, 1, 5, 6. Y vos por ahí vivís en el 4, 1, 6, 5. Se lo afanás y lo pones en tu casa. Bueno, señor. Y además son fáciles de robar, porque con un destornillador, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a una persona que se ha marchado. Señor, ahora estamos hablando de un servicio a la comunidad, para que protejan los números de las casas. Y usted sale por... ¿Sabe a mí lo que me gusta de... Pero ahora a veces están bajo relieve. El nombre de los arquitectos en algunos edificios de la década de 50. En algunos casos nuevos no sé de qué se enorgullecen los arquitectos argentinos. No, no los ponen. No sé realmente. Hacen unos edificios de lujo que la cárcel de Alcatraz es el Palacio de Versailles al lago de ellos. Bueno, no, en los nuevos muchos no hay, me parece. No ponen el nombre. No. No, no. Me imagino que no. No lo firman. Sí. ¿Sabe lo que se afana mucho? Está el nombre que le ponen algunos buenos burgueses a sus chalets. Ah, sí. Cuando viven en Urlingano, en esos lugares. Mi sueño. Mi sueño, mi ranchito, mis delirios. O el nombre de la mina también. O el nombre de la mina, sí. Mamurri. O el apócope de los tres niños. Sí. Gustavus. Sí, algo así. A dos los llamó Gustavo. Gustavu. Gustavu. Gustavo, Pablo y Gustavo. Sí. Así se llaman mis hijos. Pero no se dio cuenta que te la llamó a dos igual. No, no se acordamos. No. Se nos pasó con mi señora. Sí. Bueno, usted no es el mejor ejemplo. No, claro. Bueno, muy bien. Discúlpeme. Sí. Pero tengo que terminar este bloque. Bueno, usted tiene que terminar, pero acá están faltando cosas. Perdóneme, vecino. Sí. ¿Usted cree que yo le estoy robando a él? No, yo estoy diciendo que acá están faltando cosas y que faltan desde que usted llegó. Porque con el anterior vecino no faltaba. ¿A qué se refiere, señor? Usted no sabe con quién está hablando. No sé, ¿con quién estoy hablando? Con el vecino. Con Guspagu. Bueno, escúcheme, Guspagu. Me desaparecieron unos calzoncillos, unos limones. ¿Quieres revisarme? No, mire. ¿Estamos entre hombres o qué? Mire, últimamente las cosas se vuelan. Hubo una amenaza de tornado. Sí, pero ¿qué tiene que ver la amenaza? Yo casualmente no pude viajar al Uruguay, por X motivo, por los vientos. Así que es muy probable que el viento se haya llevado todas esas cosas que a ustedes faltan, que me dicen los calzoncillos, los broches, la aspiradora. Y sí, me parece demasiado. La aspiradora no le había dicho. Es un decir. No, es un decir, no. Me falta la aspiradora. Me falta la aspiradora. Es raro que la aspiradora se la lleve al viento cuando en verdad lo aspira al viento. A lo mejor, justamente, a veces a las aspiradoras se las lleva el mismo viento que genera. Sí, la suspiradora se la lleva. Qué linda la suspiradora, me la compraría esa. Hay una suspiradora. El otro día me peleé, ya le conté, con unos tipos que tenían un soplapasto. En vez de barrer el pasto con una escoba, que es silenciosa, la falta de ruido de la escoba es proverbial. Usaban un soplapasto, un soplador que empujaba el pasto. Pero esto ni siquiera era eléctrico, sino que era con un motor a explosión de una, qué sé yo, de una gilera. De una moto de 500 centímetros. Toda la cuadra escandalizada. Y el tipo soplaba unos 200 gramos de pasto. Entonces me asomé. Le hice notar la insensatez de sus procederes. A lo que el tipo cortó la discusión bruscamente. Sí, me imagino. Se debe peinar el jopo con la soplapasto. Bueno, muy bien. Esto es todo lo que tengo que decir. Bueno, muy bien, señor. Y me parece que va a venir el trío sin nombre, viene el sordogancé. Vayamos arrancando las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque ya viene el baile. Permiso. Pausa. Gracias. Aplausos. 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 este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero aprender algo. Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Y aquí tenemos un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción viendo cursos acerca de actividades infrecuentes. Una serie de cursos raros, digamos así. ¿Y tiene salida laboral? Algunos sí, otros no. Por ejemplo, el primero sería manejo de autoelevadores, o sea, ascensores. No, el autoelevador es otra cosa. Autoelevadores no hay, pero ascensores hay muchos. Sí, autoelevadores para subir cosas. El manejo de ascensores necesita responsabilidad. Hay un curso para manejar ascensores. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aprenda a manejar su ascensor, señora, en dos meses. ¿Dos meses? ¿Tanto? Sí, sí, sí. No sé, además no hay muchos ascensoristas ahora, no sé si hay alguno. No, no, justamente como no hay ascensoristas, hay mucha gente que tiene que manejar ascensores. No, pero mire. Entonces va y le hacen un curso, no se nace sabiendo. No, por supuesto. Bueno, entonces va y dice, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, clase primera, el ascensor. Sí. Concepto de objeto te enseña cómo funciona un ascensor. No importa igual. Historia del ascensor. Bueno, sí. Cómo son los motores. El motor a explosión, concepto de objeto. Sí, pero sí. Empezamos primero con la máquina a vapor. Pero para qué es eso. Principios de termodinámica. Todo para que ustedes tengan una idea de cómo empezó todo, ¿no? Bueno, sí, pero tiene que... Bueno, después ya viene la parte práctica. ¿Quieres subir al primer piso? Apriete el botón que dice 1. Sí. Listo, por hoy, suficiente. No, por hoy no. Mañana vamos a ir al piso 2. Pero si yo estoy en el 32, el piso... Tiene que esperar dentro de un mes, más o menos. Bueno, no, pero... Porque antes, una cosa es el ascensorista que aprieta los botones, y otra es el que manejaba una palanca. Ah, eso era muy difícil. A toda velocidad, ¿eh? Sí, eso se producía... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se producían muchísimos accidentes. Sí, ¿por qué? Prácticamente uno de cada 10 viajes terminaba en una tragedia. No puede ser, señor. ¿El 10%? Sí, sí. ¿Tanto? Bueno, poco menos, quizás. No, no, poco menos, no. Usted lo dijo como un dato cierto. Era raro el ascensorista que alcanzaba a jubilarse. En general, mucho antes, sobrevenía una precipitación, la precipitación del ascensor, quiero decir, y este hombre fallecía. Bueno, señor. Disculpeme que hable de estos temas. Y sigue, la verdad que es duro. Nosotros aquí, que tenemos ascensores viejos, me acuerdo, nosotros trabajamos en la planta baja, y por ahí cada tanto, prácticamente una vez, dos veces por día sentíamos. ¡Brum! Eh, tanto, dos veces por día. Me escuchaba el ascensor, se me llegué a la vida. ¿Qué, seguían trabajando? Venían los bomberos, los juntaban a todos, y al otro día caían los del ascensor e instalarlo de nuevo. ¿Pero cómo van a hacer eso, señor? Y se descolgaba muy frecuentemente. Ahora ya son mejores los ascensores. Sí, es distinto, toda la tecnología. Sí, claro, sí, sí. Ahora se descuelgan una vez por semana. Pero no puede ser, señor, es una barbaridad eso. Lo que pasa, en aquella época que usaban esa palanca para frenarlo, le tenía que invocar a la puerta, porque usted va al quinto piso. Sí. Y tenía que frenar justo el tipo. Sí, sí, era muy difícil que acertara. Cada uno se bajaba más o menos donde podía. No, pero más o menos, no, a mí no me puede dejar donde quiere. ¿Qué va a hacer? No, además hay una señora, si la dejan, por ejemplo, entre dos pisos. Ah, eso es lo peor que te puede pasar. No puede estar trepando la vieja así. Pero el ascensorista, por lo pronto, te aseguraba que no ibas a quedar solo en caso de que el ascensor se descompusiera y quedara detenido. Es bueno. En cambio, ahora que no hay ascensorista ni nada, soy una señora. Sí, ¿cómo le va? Yo tengo terror. Tengo, cada vez que me subo al ascensor. Sí, al ascensor. Ya me dijo. Me da terror. Bueno. De quedarme encerrada. ¿A usted le gusta que le hablen? ¿En qué señor? A mí me gusta que me hablen por detrás. No, no, pero yo le digo. ¿Usted se refiere cuando estoy con mi marido, digamos? No, no, no le pregunté por su marido. Digo, ponete atrás, Raúl, y hablame un cacho. No, pero... Dice, si es posible, le digo, tratá de que yo me crea que sos otro. No, señora, lo que le digo es... Porque hace muchos años que estoy casada con él. No me importa, señora. Escuchame, ya estoy... Bueno, señora, no le pregunté de... Pero, bueno, ¿de qué estábamos hablando? No, del ascensor. Porque hay ascensores ahora, todo automático, última generación de tecnología. Sí, sí. Que tiene una grabación y le habla, le dice... Bienvenidos. Eso me dice Raúl. Se me pone atrás y me dice... Bienvenidos. Piso 5. Usted ha oprimido el botón 5. Y si el ascensor se queda entre dos pisos, ¿qué dice? Se ha atascado. Mala suerte. Gracias por elegirnos. El gracias por elegirnos se lo ponen a todo. Sí, y uno de los peores es que no los ha elegido. No eligió nada, ¿qué va a elegir un ascensor? Bueno, gracias por elegirnos. Sí. Eso dicen los funcionarios del gobierno. Sí. Bueno, en ese caso es cierto. Empiezan los discursos y dicen... Buenas tardes. Gracias por elegirnos. Y luego dicen... Se ha atascado. Bueno, en el caso es que hay gente que prefiere que el ascensor le hable, porque le va indicando... Vio que cuando está excedido de peso... En ese sentido es mejor que la escalera, porque la escalera no te dice una palabra. ¡Vamos, vamos! No, a veces está excedido de peso y el ascensor... Uno sí se dice... No, no, uno no. ¡Ablojá con los postres! El ascensor no le arranca hasta que no se bajan las personas que se tengan que bajar. No arranca, no. No, no, no. No, no, no y no, dice el ascensor. Ni en que me lo pidan de rodillas. No, ahí están los ascensores, por eso son ascensores inteligentes se llaman, ¿no? Sí. Bueno, este es un curso nada más. Hay otros cursos que me gustan... A mí me gusta estudiar cursos así, de cosas así... Sí, por ejemplo, especializado en control de calidad de alimentos. Ah, come todo el tiempo. Claro. Prueba. Vos aprendés a comer cosas y darte cuenta de cómo están. Pero usted, por ejemplo, tiene que probar, no sé, distintas delicias. Se come la delicia 1, se come la delicia 2. Cuando llega la décima delicia... Ya está de delicia hasta la pera. No, no, digo... Está bien, se la come y usted se da cuenta si está podrida, por ejemplo. Bueno, sí, siguió este curso, sí. Sí, siguió ese curso. Este curso nosotros le damos... Ya el primer día le damos una cosa podrida y otra buena. Pero, ¿muy podrida o...? El primer día sí, muy podrida y muy buena. Entonces, a ver, dice, ¿cuál está podrida y cuál buena? Esta está podrida. Y a ver la otra... No, no, esta está podrida. Claro, porque yo fui a ese lugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque hay niveles de putrefacción. Sí, ¿qué tal, cómo le vas? ¿Qué tal? Vio que primero le dicen esta rancia. Ah, sí, sí. Agria. Es el nombre que le dan los propietarios de los lugares a las cosas podridas. Sí. Bueno, pero eso va anotando el alumno, me imagino. Sí, va anotando la diferencia y al final después lo toman en una gran empresa y te lo ponen ahí y te hacen probar todo. Todo se prueba. Sí, tanto en su... Es una gran salida laboral, hay restaurant, confiterías, tipo de... O sea, bueno, vino acá el controlador de calidad. A ver... Muy bien. ¿Pero cómo va probando cada cosa? Yo pido... Sí, ¿cómo vas a saber? No, pero yo pido un plato de ravioles con estofado. Ah, sí. ¿Quiere que se la pruebe el tipo o lo quiere sin probar? Porque es otro precio. No, pero ¿cómo? En alguno restaurante viene un probador. Está el tipo que prueba... Si recargo probador, 50%. Pero... Está el tipo que anda por ahí por las mesas, junto con el sommelier, con todo ese tipo. Entonces, sí, por favor, a mí que me la prueben antes. Sí. Bueno, un ravioles con estofado, pero con pruebita. Muy bien, se sienta el tipo. Se pone la servilleta, ¿eh? ¡No, señor! ¡No! O se comen los ravioles y cuando se levanta cae redondo. Entonces usted no se los come. No, señor. Además que... Disculpenme porque yo estuve en algún inconveniente alguna vez. Porque no está establecido hasta dónde termina la prueba. Se comió medio plato de los ravioles. Ah, sí. Hay algunos probadores que... Claro, siguen. Especialmente cuando está bueno. Siguen. Sigue. Y después le dice... No, está bien. Pero le quedaron seis ravioles para comer y tengo que pagar... Bueno, ese es el curso que nosotros enseñamos. Ese es un buen trabajo. Otros cursos que también es... Es aprender a tirar las cartas. ¿Habla del tarot? Sí, tarot, lo que sea. Un curso de gitano en general. No, de gitano en general no hay curso, señor. No, usted dice de la técnica de adivinación. Gitano, dice. La salida laboral del momento. No, no es así. Vende auto. Y vos aprendes gitano en todas sus variantes. O sea, tenemos... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y muchas variantes para gitano. Bueno, no, pero ¿por dónde se empieza? La primera clase. Yo no me di cuenta de que te tenía. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de amor y amargura. Ponme ligadura, guía hasta pégame. Llévame en los ojos un puñeo de arena. Mátame de pena. Pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la saludita de la paremía. Te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay na' más que tú. Y que mi hija cae, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti, con tarija la arena del mar. Por ti, yo sería capaz de matar. Y que, si te miento, me castigue, tío. Eso con la mano sobre el Evangelio. Te lo juro yo. Bueno, para una primera clase está muy bien, porque después... Pero después aprenda a leer las líneas de las manos. Ah, leer las líneas de las manos. Bueno, hoy en día está comprobado, o más o menos, que las rayas, todas las rayas de las manos, de donde sea, están relacionadas con el destino de cada uno. Y usted sale de este curso, le mira en una raya cualquiera... Sí, no, cualquiera no. Y le dice el pasado, por lo menos. Por ejemplo, esta es la raya de la vida. ¿Esa? No, esta, señor. Lo veo que le dicen que... Efectivamente, es la raya de la vida. Cuanto más larga la tiene, más vive. Es la ley de la vida. Bueno, pero eso es por comparación, porque si usted no tiene un sistema métrico que pueda establecer... ¿Sabe cuáles son nuestros mejores clientes en esto de las rayas? Los japoneses. Ah, sí, porque se hacen... Y porque les gusta mucho saber su destino. El japonés. Pero, ¿y se hacen leer la raya? Se hacen leer la raya y no más. Nosotros lo miramos y después le mandamos a su casa. Usted deja su nombre y le mandamos en análisis de su raya. Ah, completo. Por ejemplo, ¿cómo es su nombre? ¿Tayuyo? Sí. Ah, no, ese es el informe. Menos mal que no vino el primo. El que arreglaba la vuelta al mundo. Bien. Sí, en Japón, la lectura de chasse, no ya por gitanos, así un poco... No, sino gente profesional. Pero profesionales, estamos hablando... Empresas que leen las manos. Empresas que leen... Pero de escáner son esas empresas, dice. ¿Cómo? ¿Le escanean la mano? No, se la miran. Se la miran, la miran, porque no es lo mismo la mano escaneada, así puesta sobre una fotocopiadora o algo. No, esa nada. Ah, no. Nosotros miramos la raya porque tenemos que saber la profundidad de la raya también. Ah, la mide, ¿cómo...? Porque en dos dimensiones todas las rayas son iguales. ¿Como la gomería? Como la gomería hacemos eso. ¿Ven la profundidad? Y bueno, viene el ayudante. ¿Hay un ayudante? Sí, que es el que te tiene la mano. Pero no se la puede sostener. Hay un poco de burocracia. Eso, bueno, sí. El ayudante te la sostiene y el otro te mira así. ¿Qué? ¿Qué está viendo? Bueno, una vida. No, 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 pero dígame, por ejemplo... Bueno, un novio, larga vida, qué sé yo, todo eso. ¿Ve viajes? A ver, muéstremela de nuevo. Mire. Veo un viaje, ¿eh? Pero ya lo hizo este viaje. Pero como ya lo hizo, se le estoy preguntando por viajes. ¿Usted qué prefiere que le adivine? ¿El pasado, el presente o el futuro? No, el futuro. El presente se lo voy diciendo gratis. Usted está aquí sentado. Sí, sí, lo sé. ¿No sirvió? No, pero yo... No, si las rayas de la mano son infalibles. No, bueno, pero señor, yo quiero que me diga algún dato del futuro. El futuro, mire, usted va a tener algún problema con alguna persona y posiblemente lo solucione. Bueno, sí, es ahí una... Va a tener también... Usted, dígame, ¿en su vida hay una mujer o ha habido algunas mujeres? Sí, sí, claro. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, ya está. ¿Ya está qué? Dígame. Ya con todo lo que le adiviné. ¿Pero cómo, pero...? Le adiviné dónde estaba, le adiviné las mujeres de su vida, le dije lo que le iba a pasar. ¿Va a volver ella? ¿A quién se refiere? No me haga dar nombres. Acá, mire... Usted tiene que saber a quién me refiere. La raya suya dice que, bueno, puede volver y también puede no volver. Bueno, sí. Depende de cómo se alineen o cómo se alineen las estrellas. ¿Pero qué tiene que ver la estrella con la mano y con...? No, las estrellas, el que las lee es Taroto, que está enfrente. Ah, no, pero... Es el gitano Taroto. No sabía que se leían las estrellas, porque las estrellas se están... Sí, sí, las estrellas, todo... Bueno, son 500 dólares. ¿Pero cómo 500 dólares si todavía no me dijo nada? ¿Cómo no le dije nada? Le dije de todo. Le dije, pues, ahí pasó. Lamentablemente me están llamando de la dirección y me dicen que ya suspenda. Bueno, no, voy a hacer el curso, entonces yo también para aprender... Haga el curso, haga el curso. ¿Se puede leer uno mismo la raya o no? Sí. Se puede. Lo mejor es mirársela con un espejo. Usted pone la mano... ¿Sabe qué hago? Yo me la leo. Me siento una hora y media arriba de la mano. Y se me duerme. Una vez que se me duerme, me la agarro... Sí. Y me parece que fuera de otro. Y claro, porque... Y ahí me adivino la suerte. Pero si tienes que mirar... Mira, esta es la raya del amor. ¿Esa? No, esta. Ah. Esta es la del amor. Acá, la de la vida. El trabajo. Ah, pero el trabajo... Pero escúcheme, la tiene medio encimada la del amor y el trabajo. Sí, la del trabajo... Mira, acá hay como una raya que está medio borrada. El trabajo es porque me la deben todavía. Ni le digo la del amor. Bueno... Hay varias rayas por ahí. Sí, cállese la boca. No, porque a mí me interesa... ¿Qué otro curso le interesa? ¿Qué otro curso? Cosas que yo puedo aprender rápido. Porque no tengo mucho tiempo para... A mí me gustan cosas que quiero estudiar alguna vez. Ah, sí. Y que cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Claro. Por ejemplo, para ser meteorólogo. Ah, qué bueno. Me gusta eso. Para no tener que andar viendo todo el noticiero esperando que den... No, me gusta, me gusta. Usted va directamente, sale, mira y dice... Ah, ah. Y mañana, mañana dice, va a caer un agua. Mañana va a haber una tormenta que vamos a tener que suspender el programa en San José, Uruguay. Señor. Y hay un sol que raja la tierra en todo el río de La Plata. No, lo feo de ser meteorólogo, que es como los humoristas que la gente le pide que cuente chistes. Y el tipo le pide... Le pide... Le pide si va a llover. ¿Cómo va a estar mañana? ¿Si va a hacer calor? Si no, mirá que tengo que hacer un asado. Eso es lo que no me gusta del meteorólogo. Al contrario, eso es lo que más me gusta. Yo soy meteorólogo, por eso me... Ah, ¿usted es meteorólogo? Sí, disculpe que me meta en esta conversación, pero justamente soy meteorólogo. ¿Cómo? ¿Usted dibuja la isoterma? Por mi casa pasa la isoterma de cero grado. ¿Pero la isoterma? Las dibujo yo, las voy dibujando yo con un grupo de pintores. No, pintores no, señor. La isoterma une iguales puntos de temperatura. Por eso sí, nosotros las pintamos, nunca vi un mapa de isoterma. Sí, me encanta, me gusta. Medio así, torcidita. Sí. Bueno, pero yo voy a los bailes, por ejemplo, y cuando las minas se enteran que soy meteorólogo... ¿Y cómo se enteran? Porque conocen mi cara por la televisión, aparezco todos los días por la televisión. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Tiempo loco y no refresca sobre esta capital. Bueno, entonces me dicen, ya que estamos, dice aquí, los dos desnudos, ¿no? ¿Cómo los dos desnudos? ¿Eso estaba en un baile? Bueno, pero yo voy a esa clase de baile. Y dice, ¿por qué no me pronostica el tiempo? Pero eso es una insinuación. Sí, sí, claro. Yo hasta ese momento no me di cuenta de que la mena estaba conmigo. Pero cuando me dijo, pronosticame el tiempo, que me gusta, le digo... Desmejorando hacia la noche, le dice. Sí, se vienen vientos del sur y así. Y bueno, pero el informe del tiempo, usted después tiene que dar, digamos... Los que viven en el sur están llenos de calores. Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Es que a mí me gusta, eso me quedó del gitano que era... Claro, del curso que hizo. Le quedó impregnado el curso. Bueno, y así. Ah, no sabe las minas que levanto. Oh, pero mire, no sabía eso. Y tengo una tarjeta que dice, mira. Dice meteorólogo. Sí. Ah, mire. Sergio. ¿Usted es Sergio? Sí, meteorólogo. Es mi nombre para pronosticar... ¿Y por qué? ¿Cómo se llama usted de verdad? No, me llamo Sergio. Ah, bueno. ¿Y entonces por qué es mi nombre para pronosticar? Es su nombre, señor. Pero qué lindo nombre es Sergio. A mí me gustaría llamarme... Ahora soy el traveso y el conductor del programa. Me gustaría llamarme Sergio. Es un poco de peluquero, así suelto el nombre, sin apellido. Es un nombre así... Sin apellido peluquero. Un poquitín presuntuoso, ¿no? El que se llama Sergio. No sé. Sergio. ¿Hay Sergios acá? ¿Algún Sergio? Mira, ahí hay uno. Sí, ¿qué le dije? Es meteorólogo. Ahí está con un... Vino con paraguas. Bueno, fantástico. ¿Qué otro... Último... ¿Qué otros cursos tiene ahí? No sé si tiene... Bueno, tengo aquí de cocinero. Aprende a cocinar, es menos que un gallo muere. No, canta. Pero es una carrera la de cocinero. ¿Cuántos años son ahora de cocinero? Porque deben ser muchos. El cocinero ahora lo puede todo. La televisión está llena de cocineros. Sí. El parlamento. No, en el parlamento no hay cocineros. No hay muchos cocineros en el... Yo no conozco a ninguno. Pero sin embargo yo he oído cocineros que filosofan y así. Ah, bueno, eso puede ser, pero... Mientras hacen... Legisladores que filosofan. Si golpean las milanesas, filosofan. Porque es un tiempo muerto. El tipo empieza... Claro. ¿Qué? Bueno, usted señora se había preguntado acerca de si es posible conocer... Pero es que mientras hacen las milanesas... Bueno, históricamente ha habido muchas posiciones al respecto. Están los que creen que sí, el realismo ingenuo, digamos, que creen que se puede conocer. Y después, en el otro extremo, está el escepticismo, el solipsismo... Pero no puede estar rehaciendo las milanesas. Una vez que la golpeó suficiente, señora, llegó el momento de darle un baño de huevo. Bueno, pero usted dice... Yo he visto programas que son así de cocina. El tipo está cocinando y mientras cocina empieza a llenarte la cabeza. Sí, porque está comprobado que la gente... ¡No, espere un poco! ¡Deja la milanesa! La gente... El público presta más atención si uno está cocinando. Para cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, sí, sí. ¿Usted en algo que quiera requerir la atención? Sí, tiene que cocinar. A mí, yo estoy hablando con el doctor Filmus, el ministro de Educación. No es ministro de Educación. Y me dijo que va a imponer en los colegios que los profesores, mientras dan sus clases, cocinan. Bueno, pero eso... Entonces empiezan, ¿no? Y están, pero la clase de... ¡Otra vez milanesa! No hace otra cosa. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿No mangas? Y los chicos de la tienda. Y se aprende así. ¿Cómo sabe este tipo? Me parece que es cocinero. Bueno, puede ser. Veo que ahí hay momentos así que... Otra cosa que hay es que el cocinero tiene una especie de glamour que antes no tenía. Sí. O mejor todavía, el hombre que sabe cocinar, exhibe esa virtud como si fuera, digamos, una dotación sexual. Le dice, bueno, ¿querés venir a mi casa para que te cocine? Es una propuesta que yo nunca he hecho en mi vida. ¿Querés venir a mi casa para que te cocine? ¿Qué sé yo? Sí, pero tiene que hacer... Que te meta dentro de una olla. No, no. Le dice, mirá, yo hago unos niños envueltos. Sí, sí. Que te chupá los dedos. ¿Qué querés? No. Sí, hay mucho. Porque después va con ella. ¿Puede ser una cita? Una bacanal. Usted ya se aburrió antes de empezar. Ah, para comer voy a mabieca. Pero no, no, no es para comer, es para cocinar. No quiero cocinar, déjame tranquilo. Primero vamos a pelar estos 10 kilos de papas. Sí, bueno, después tenemos estos gorriones ¿Gorriones? Sí, cocinados en su jugo. En su propio jugo. En su propio jugo. La otra noche en los Martín Fierro. En su propia angustia. ¿Vio el menú de los Martín Fierro? Muy rico era así. Era muy rico, pero todo era así, con adjetivos, muchos adverbios de modo. Ah, sí, sí. Sí, sí, era la única cosa con adjetivos. Cada uno, comemos todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Usted especialmente. Y yo me quedé hasta después ahí con gente de otros programas que no quiero nombrar. Sí, claro. Bueno, sí, incluso fueron por las mesas llevándose las propinas. Sí. De los ganadores, que se iban a... Cuando se iban a buscar el premio. Los ganadores de la mucha propina. Cuando se iban a buscar el premio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual procederemos a expulsar a las ancianas. Con permiso. Pausa. 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 Gracias por ver el video.